que más temprano reportaron los elementos del cuerpo de bomberos. Esto ocurrió en la calle 8 antes de llegar a un negocio muy conocido de la zona. Llegaron los elementos del cuerpo de bomberos y utilizaron 200 talones de agua para controlar el fuego. En un 90% se consumió el vehículo. Esto ocurrió en la Ceiba Atlántida. Estaremos pendientes también porque hay muchas personas...